Un gusto enorme saludarte a ti, claro a toda la producción y toda la gente que nos acompaña el día de hoy Hoy les presentamos los récords que debes conocer si te gusta el rey de los deportes en las grandes ligas Comenzamos con el récord más popular de Nolan Ryan Más ponches propinados por un lanzador Tiene el récord de 5.714 en 27 temporadas Además de conceder esa cantidad de ponches, durante su carrera también concedió 2.795 pasaportes Mayor cantidad de home runners en una temporada El récord lo tiene el estadounidense Barry Bones con 73 vuelas cercas en la temporada del 2001 Batió la marca de los 70 cuadrangulares de Mark Maguire de 1998 Quien a su vez superó el registro de Roger Maris de 61 cuadrangulares en el año de 1961 Barry Bones considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos Actualmente Barry Bones es el líder de cuadrangulares de toda la historia con 762 Los robos de base Tienen un referente y ese es Ricky Henderson Liderando con 1.406 robos de por vida Y es que aunque el béisbol ha tenido muchos ciclos a lo largo de su historia Cuesta pensar que las bases robadas tomen la importancia nuevamente como lo tenían en la época de Ricky Henderson Además destacar que en el 82 tuvo el récord también en una temporada con 130 robos de base Continuamos con los 4.256 hits de Pete Rose Líder de hits en toda la historia Es muy difícil imaginar que hoy en día un jugador puede estar no solo 24 temporadas como Rose Sino promediando 662 visitas al plato Los 4.256 hits de Pete Rose llegaron en 15.890 Apariciones en el home plate Aunque los récords estén hechos para romperse Considerando los ya mencionados parecen estar en una vara bastante alta Y se ven difíciles de romper en los próximos años Pero probablemente el que tiene la mayor dificultad es el siguiente Mayor cantidad de partidos jugados consecutivamente El récord lo tiene el estadounidense y shortstop Carl Ripken Jr. Con 2.632 juegos consecutivos Además haciéndolo de manera sobresaliente Con esto se convierte en uno de los récords más difíciles de romper Para Baterno 300 MB Jr. Nos regresamos con ustedes al estudio Gracias y muy buenas noches